Quiero cantar, quiero beber, quiero emborracharme hasta más no poder Quiero cantar, quiero beber, quiero emborracharme hasta más no poder Quiero olvidarme de un gran dolor que fácilmente no olvidaré Quiero olvidarme de un gran dolor que fácilmente no olvidaré ¿Por qué la quiero? No sé por qué, si me ha demostrado desprecio y traición ¿Por qué la quiero? No sé por qué, si me ha demostrado desprecio y traición Por eso, amigo, quiero beber, quiero cantar por no llorar Por eso, amigo, quiero beber, quiero cantar por no llorar ¡Oy, oy, oy! ¡Saluda, amigos, por ese ingrato! Quiero cantar, quiero beber, quiero emborracharme hasta más no poder Quiero cantar, quiero beber, quiero emborracharme hasta más no poder Quiero olvidarme de un gran dolor que fácilmente no olvidaré Quiero olvidarme de un gran dolor que fácilmente no olvidaré ¿Por qué la quiero? No sé por qué, si me ha demostrado desprecio y traición ¿Por qué la quiero? No sé por qué, si me ha demostrado desprecio y traición Por eso, amigo, quiero beber, quiero cantar por no llorar Por eso, amigo, quiero beber, quiero cantar por no llorar